que tal amigos, amigas, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, o buenas sea la hora en la que nos están escuchando, yo soy Joro, esto es mi sentir franja azul, y pues le doy la más cordial bienvenida aquí a Carlos, Carlos, ¿Cómo estás? A un monitor de distancia. ¿Qué tal amigos, Joro, ahí a todos los franjados que nos están escuchando, pues sí, ya estamos aquí después de una semana que no, no hablamos de del pueblo de la franja, pero pues ya regresamos. Sí, se nos está ahí complicando por la el tema de tantos temas que hay que tratar, entonces, la verdad, pues bueno, era un tema calientito el que se te platicó en el lugar del mi sentir franja azul de la franja azul de la semana anterior, que fue el tema de los tiburones rojos, entonces, pues bueno, te vamos a hablar de dos de dos jornadas ahí en lo que fue la liga femenil, que prácticamente estas dos semanas fueron para el olvido, en especial el partido de la jornada número siete, en donde el conjunto franja azul visita al Pachuca, un Pachuca que estaba por debajo en la tabla de posiciones, ahí con respecto a estas franjitas, y pues el partido iba bien, ya que, pues bueno, más o menos las dos equipos tenían la oportunidad de manejar el balón hasta los primeros minutos, pero ya en el minuto once, cae el primer gol por parte del Pachuca, eh, Viridiana Salazar, es la encargada de abrir este marcador, ahí por parte de las tusitas, y tres minutos más tarde, en una jugada excelente de Vero Martins, que yo creo que esta jugadora, la verdad es la promesa de este equipo, se quita bien la marca de la defensa, y va prácticamente sola contra la portero, y pues bueno, le anota el gol del empate, después por ahí, pues en el minuto veinte, la verdad, yo no quería mencionarlo, pero, pues yo creo que sí es, es tema, y es parte de este, de este desempeño de estas franjitas en este encuentro, yo no sé por qué sacan a, a Cabanillas, hay a Jime Cabanillas, y entra de Yaris Pérez, porque prácticamente, es como si estuvieran jugando con un jugador menos, pero haciendo sombra, y estorbándole ahí a sus compañeras, de su equipo, porque prácticamente, cuando ella entró a la cancha, desde que entró, a, se marcaron cuatro anotaciones hasta que termine el primer tiempo, entonces, digo, es feo criticar a un deportista, pero pues se supone que son deportistas profesionales, deben de, de estar preparadas para, pues para estas situaciones, ¿no?, de jugar fútbol, y pues yo a de Yaris la vi como, pues en otra onda, ¿no? O sea, prácticamente yo creo que al fútbol no, no se le da, como que se le hicieron mucha expectativa alrededor de ella, desde que llegó a la institución, y pues dio un partido, pues para mí, para el olvido, porque de plano, o sea, un jugador se puede equivocar, una jugadora se puede equivocar, como pasó con, con el primer gol de, ahí por parte del Pachuca, donde Siena le pasa el esférico entre la axila y el costado izquierdo, cuando se lanzan un disparo relativamente, pues flojo, y pues bueno, es un error, pero es un error solamente, aquí el gol que cae al minuto 21, prácticamente, pues esta chava, pues la que colabora a que caiga esta anotación, ahí el gol lo marca nuevamente Beridiana Salazar, luego en el minuto 25, hace una jugada esta misma Pérez con la, con Siena, y marcan un penal a favor de las, de las Tuzas, y pues bueno, lo, lo marca Mónica Ocampo, luego, en una jugada, igual completamente donde, me imagino en esos días de domingo, en donde tal vez a, a no, no le gusta jugar ahí a esta niña fútbol, y pues la meten como para relleno, y se van una finta completamente ahí en el, a los límites del área grande, y pues anotan en el minuto 42, Lucero Jiménez Cuevas, después en otra jugada, en donde no hace el recorrido para presionar a la delantera, que va también ahí, perfilándose a la, a la, a la portería, pues la deja igual, o sea, ya va trotando en su show, y pues solita nuevamente Jiménez Cuevas es la encargada de hacer, hasta ese momento, la, este, la quinta anotación, ya después de aquí, al minuto 60, y bueno, ya para el segundo tiempo, sacan a Pérez, y se compone el partido, entonces ya hay otra opción del Puebla en el minuto 69, eh, Pilar Aceves es la que hace el segundo gol por parte de la franja, y pues con esto se daba un pequeño alcance ahí en este marcador tan agultado, pero al minuto 73, Charlin Corral, pues mete el gol definitivo de este partido, y pues terminan con una goleada de seis goles a dos. Híjole, pues, ¿qué te digo? Eh, los mencionas bien, es feo que se hable mal de, de un jugador, o en este caso es de una jugadora, pero, pues es que, la verdad, no se puede tapar el sol con un dedo, eh, la verdad, pues esta, esta chava, eh, no sé qué está haciendo, jugando fútbol, porque la verdad no, no le veo por dónde es, es una jugadora de fútbol profesional, pero, pues, pues bueno, ahí está. Sí, y ese es el problema, porque, digo, o sea, al menos yo lo veo como, como, como futbolista amateur, ¿no? O sea, cuando, cuando tienes una mala actuación, pues sí, todo es fútbol, y es un deporte solamente, y nada más, pero si es a un nivel amateur, pues te enchinas, y toda la tarde estás enojado porque pudiste haber hecho algo, y no lo hiciste, y, pues, digo, ella realmente se ve que ni fu ni fa con esto, o sea, simplemente, al otro día volvió a publicar sus fotos ahí en, este, Twitter, o en Facebook, no sé en qué, o en Instagram, quién sabe en cuál red, en todas las redes está posando y haciendo su carrera de modelaje, digo, la verdad, si mejor se va a dedicar a eso, o eso es lo que le llama más la atención, pues no le debería de quitar la oportunidad a una jugadora que realmente sí esté preparada, y que tenga los deseos de poder brillar como jugadora profesional, y pues sí, digo, suena feo, pero pues es que es la realidad, ¿no? O sea, tío, vimos, se volvía a ver el partido después, y más errores se le veía todavía, o sea, ella estaba flotando en su partido, en su campo, o sea, prácticamente no le interesaba el partido, y digo, eso para un jugador profesional, la neta, pues si no te gusta jugar, mejor tío, dale la oportunidad a alguien que sí tenga el deseo de de hacerlo, y pues esperemos que no nos estén diciendo que nos estamos yendo a la yugular, pero pues yo ya no la volvería a convocar, pero sí la convocaron en el siguiente partido de la jornada número ocho. Pues ya que estás ahí hablando de ese partido, pues cuéntanos cómo estuvo, Jorón. Pues el partido estuvo, fue un partidazo, fue un partido que estuvo lleno de de muchas emociones en cuanto a los dos equipos, se maneja un buen ¿Cómo se llama? Pues una buena tónica del encuentro, porque el partido en el primer tiempo, en el minuto dos, cuando luego, luego empieza el encuentro, Daniela Delgado abre el marcador por parte del Santos, ahí en este, en el estadio Cuauhtémoc, y luego en el minuto veintitrés María Cévez hace el empate, luego en el minuto cuarenta y cuatro, Verónica Martins hace el segundo gol por parte de esta franja, y para finalizar el primer tiempo, iban dos a uno a favor la franja, después, se empata el partido en el minuto setenta, bueno, luego luego que inicia el segundo tiempo, perdón, se marca un penal a favor de la franja, y la tira este, este penal a Cévez, y pues no lo anota, entonces, con esto, pues bueno, ya era un lastre ahí que tenían que cargar, porque al minuto setenta, pues ya, Alexia Villanueva hace el empate, y en este encuentro, dos a dos, y luego, pues al final del encuentro, ya en el minuto ochenta y nueve, ya que nos estábamos haciendo a la idea de que mínimo esto era un empate, pues de nueva cuenta, Alexia anota, pues su segundo gol ahí a su cuenta, y el tercero de de los santos, y pues no dio mucho tiempo el árbitro de compensación, entonces termina el partido con un, con una triste derrota aquí en casa, porque se rompe esa, ese invicto que tenía la franja en los partidos como local, pues ya nada más fueron tres encuentros, ya ahorita con este cuarto, pues se rompe esta buena racha que se traía, y se pierde nuevamente, ahora ya son dos partidos al hilo, con dos, tres partidos al hilo, con derrota. Exactamente, y ahorita estaba yo checando la alineación de este encuentro, y pues aquí no está esta jugadora de Yaris, este Pérez, no entró, por lo que vi. Ajá, no, no entró, pero sí la convocaron, sí estuvo en la banca. Sí, pero bueno. Así hubo posibilidades de que entrara, y de hecho no había jugado, porque pues igual no se le había dado la oportunidad, pero, pues es que como convocas a un jugador que de plano, no. Pues sí, eso sí, sí está aquí en la, en la banca, pero bueno, se ve claro como ella estando en el campo, afecta todavía más la situación, bien lo dices, están jugando con una jugadora menos, cuando está ella en el campo, y pues eso no, 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 no puede ser posible, y pues no, digo, si realmente quieren, pues pelear un lugar arriba en la tabla, estas enfranjadas, pues como que teniendo a esta jugadora en el campo o en la banca, pues no van a ser gran cosa. Pues sí, digo, es como quitar a un jugador, y de hecho, pues todavía si lo quitaran, dirías, bueno, se acomodarían las defensas ahí, o las medias, lo que sea, pero prácticamente no, porque es la que también colabora a que habilite a los jugadores del equipo contrario, entonces por ahí que se quede colgada, entonces la verdad está, o que se confíen con ella, no, porque el primer gol, bueno, volviendo al partido del Pachuca, prácticamente es una recepción básica, y la hecha para atrás, pero cuando realmente no hay ninguna jugadora atrás de ti, entonces, pues cómo haces ese movimiento, digo, si tienes miedo de que te vaya a caer algún defensa o algo, pues bótala, digo, estás, no tienes tampoco la obligación de salir jugando y de nivelar desde donde estás, hasta la otra cancha, o sea, si no hay confianza, pues sabes qué, pues la sacas por la banda, la revientas, lo que sea, no, pero ese tipo de jugadas, de hacer el intento de regresar un balón a nadie, y todavía no lo regresas ni fuerte, o sea, prácticamente con la más, con mucha suavidad, pues es obvio que te van a ganar, está más parada, entonces, la verdad, ya ni hablar con esto, y pues la, pues caló, caló la derrota, la goleada de Pachuca, porque ya para el del partido contra Santos, pues ya hubo varias modificaciones, ¿no?, que decíamos, también, bueno, hacíamos el, 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 ay, ¿cómo se llama?, pues la molestia, ¿no?, que teníamos con, con Siena, que es la portera de, de Puebla, pues en contra Necaxa, pues prácticamente el gol de la victoria del Necaxa, pues se lo come, con Santos, pues igual se le, digo, contra Pachuca se le critican algunas salidas, porque pues sale, tal vez, a destiempo, o muy, con mucha premura, entonces podría haber aguantado un poco también, y sale muy rápido, entonces deja la portería prácticamente abierta, y pues ya en este partido no juega, entonces, pues yo creo que sí caló, caló hasta el fondo, se, digo, el Pia contra Santos se notó un mejor, un mejor parado del equipo, Santos estaba jugando muy bien, estaba en el cuarto lugar, si mal no recuerdo, antes de terminar la jornada, entonces, pues era un difícil, un equipo difícil que se enfrentaron, y pues le dieron palma a este batalla, pero pues lastimosamente, pues al final se vuelve, pues se vuelve a perder. Pues sí, es una, es una desgracia, y pues bueno, cómo va el Puebla Femenil en la tabla general, digo, para que todos se sepan cómo va este equipo enfrancado. Pues ya se aleja ahí de la zona de clasificación, ya está en el lugar número 10, cuenta con las nueve unidades de los tres partidos ganados en casa, y pues ya lo rebasó Pachuca, ya el Santos pues sigue, bueno, ahora está en quinto, entonces, pues ojalá, y esto, pues se componga la situación de esta franja, porque si no, poco a poco se va a ir, pues alejando de esta zona de de clasificación, ya es la jornada número 8, y pues esto ya prácticamente está llegando a la mitad del del torneo. Exactamente es lo que comentábamos, si quiere el Puebla hacer algo, pues tiene que sacar todos los puntos posibles, ahorita pues ya está más obligada estas jugadoras a sacar puntos ya de visitante, no solamente los los puntos que puedan sacar de de local, porque si no, no les va a alcanzar realmente. Así es, Carlos, y ya el próximo partido de la jornada número nueve, pues las franjitas reciben ahí a nuevamente de local a las de Querétaro, el doce de septiembre, domingo, a las doce de la tarde, la transmisión va por TBC Deportes. Ok, muy bien, Jorge, y pues en el equipo varonil, ¿qué qué pasó? A ver, cuéntame. Pues antes de la jornada que no se jugó por la fecha FIFA, pues la franja gana 1-0 al Querétaro, con cierta fortuna, porque pues prácticamente dos goles bien anulados ahí en el primer tiempo por parte de Querétaro, una jugada tras otra, entonces pues bueno, ya con esto pues el marcador se mantenía a cero goles, y ya en el minuto cincuenta y cinco Álvarez es el encargado de marcar el único gol de la franja con el que ganó 1-0 al Querétaro, lo que lo malo de este partido, bueno, que Aristelleta sale golpeado del pómulo pómulo y cavidad ocular, entonces fractura, prácticamente si bien le va, habían comentado que un mes va a estar fuera de las canchas, prácticamente son pues cuatro cuatro jornadas, entonces pues la verdad, si no hay hombre gol, pues de por sí, bueno Aristeguita no tenía la gran cantidad de goles, pero pues es un jugador de área, ¿no? Entonces, pues si ya no tienes este jugador de área, pues tendrán que ver con quién lo van a suplir, porque la verdad la delantera del Puebla está más que chata, más que un lápiz que usaste para apuntar tus cartas de amor durante todo un fin de semana y no le sacaste punta, entonces así de chata está la delantera del Puebla. Sí, no, la verdad es que una baja importante la de este jugador y pues, hijo, si ya la tenía difícil el Puebla, pues ahorita la va a tener todavía más complicado, al menos por cuatro jornadas más. Pues sí, y ya la ventaja, bueno, lo que se pudo lograr en este partido, pues fue una victoria que prácticamente ya era lo que se estaba buscando, si no se lograba esa victoria que se logró en contra Querétaro, yo creo que prácticamente la cabeza de Narcamón ya estaba más que puesta ahí en la guillotina y pues con esto, pues mínimo le dan, pues gana un poco de oxígeno y pues la tranquilidad de poder trabajar una semana más con el equipo, esperando pues los resultados, ¿no? porque este fin de semana que no hubo fútbol, pues el Puebla jugó contra los Coyotes de Tlaxcala, ahí en el estadio Cuauhtémoc, en donde la franja pues gana con un marcador abultado de 5-0, los primeros, en el primer tiempo caen los cuatro goles, más, bueno, donde hubo más, más anotaciones, tres goles fueron de Memo Martínez, una anotación fue de Tabó, y en el segundo tiempo pues un un tanto más ahí, no, no dice, o bueno, al menos yo no busqué, no encontré la información de quién anotó el gol, pero pues bueno, 5-0 queda este encuentro. Pues, ¿qué te digo? Ya lo estábamos platicando ayer que este Puebla pues con equipos de lo que es Liga de Expansión, ahí se impone con todo, pero cuando ya es juegos de la Liga de los que ya valen, pues nomás como que queda de ver este Puebla de la Franja. Esperemos que esta victoria que tuvo contra los Gallos Blancos, pues le sirva en lo anímico y pues también esta goleada en contra de los Coyotes de Tlaxcala, que pues también les sirva y que salgan con todo para el próximo encuentro. Pues sí, esperemos que sí, porque el próximo encuentro pues es contra el Atlético de San Luis, entonces pues la verdad la tiene complicada porque pues bueno, el Atlético de San Luis está jugando pues medianamente bien este este torneo y pues el próximo partido va a ser contra este equipo el próximo día viernes a las siete de la noche. Exactamente y pues vamos a a a ver digo ahorita bien lo dices el Atlético de San Luis pues ahí la ahí la lleva ahorita pues este ha tenido un poquito un bajón en sus resultados y pues por ahí podría a lo mejor aprovechar el Puebla, lo veo un poquito difícil, complicado por la situación de Ares Ares Tieguita, ay güey, se me traba, le tengo la traba y este y pues a a ver quién quién cubre esa esa posición. Y ya después de este partido pues bueno el el Puebla de la Franja pues se encuentra en el lugar número catorce también ahí en esta tabla de posiciones con seis unidades y pues bueno decíamos que San Luis es su próximo rival de la siguiente semana pues ellos se encuentran en el lugar número nueve con nueve puntos también bueno así que nueve en el lugar número nueve nueve unidades en el lugar número nueve y pues bueno con eso tiene la posibilidad la la franja de que si llegara a ganar este encuentro pues mínimo le estaría dando alcance en los puntos totales contra este San Luis pues serían nueve 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 pero si llega a ganar San Luis pues estaría pues yendo ¿no? y pues prácticamente digo dejando al Puebla en la lona ahí pero creo que prácticamente eliminado de este torneo. Sí digo ya ya ahorita prácticamente todos los partidos que resten de de esta jornada para el Puebla pues son son importantes y pues si va dejando los los puntos en el camino pues ya ya es prácticamente un hecho y pues más ahorita en este en este encuentro que pues todavía se ve que podría sacar algún buen resultado a lo mejor un empate que lo mantenga todavía ahí medio vivo para pasar aunque sea de 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 repesca pero pues a ver vamos a a ver qué sucede. Pues sí porque pues la verdad está está complicado el San Luis ahorita viene de empatar contra el Mazatlán dos a dos quedaron en el partido anterior Puebla pues viene de ganar uno cero contra Querétaro entonces pues a ver ojalá esperemos que la localía vuelva a hacerse pesar en aquí en en Angelópolis y pues mínimo que le jace por una anotación a este San Luis que no creo que esté tan difícil como lo decías tú ya ahorita ha caído en un bachecín entonces pues se puede aprovechar esa oportunidad ¿no? digo pues ya no aprovechaste las oportunidades del bache del Cholos ya no lo aprovechaste el bache del Pumas entonces pues ahorita pues mínimo que se aproveche este bache de San Luis y se puedan lograr otros tres puntitos y pues empiece a pues a a buscar una clasificación aunque sea de repechaje pues sí hay que esperar a ver qué qué sucede con con este Puebla de la Franja Corón. Pues sí y luego porque se viene un partido contra Cruz Azul entonces también aquí de local y pues a ver qué pasa pero pues bueno por el momento es toda la información Carlos. Muy bien excelente y pues yo creo que ya voy aprovechando para irme despidiendo no sin antes recordarle que se suscriban a nuestro canal ya ahí vamos creciendo poquito a poco compartan todo nuestro contenido en sus redes sociales para que lleguemos a más personas denle like a todos nuestros videos y pues ya les dije suscríbanse y pues ahí dejen también comentarios en la cajita de comentarios valga la rebusnancia y nosotros los estaremos leyendo les estaremos contestando y pues si es algo que a lo mejor resulta bastante interesante que lo andaremos comentando en algún video posterior. Así es Carlos pues gracias por tu tiempo gracias por tu por tus opiniones aquí en mi sentir Franja Azul pues me despido yo también yo soy Joro ahí les mando su abracito virtual a toda la gente suscrita a la que no también para que se anime se suscriba y pues amigos amigas amigues Carlos 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 Puyol los veo y te veo cuando tengamos que ver esto fue mi sentir Franja Azul nos vemos adiós adiós bye chau chau chau